Gracias. No voy a ocultar que revisar esta liquidación de presupuesto para mí ha supuesto una profunda decepción porque yo me esperaba otra cosa y reconozco que si la liquidación del presupuesto, independientemente de nuestras divergencias políticas o ideológicas, hubiera sido de otra forma, lo hubiera dicho y lo hubiera dicho con tranquilidad. Pero es que los datos son terribles. El presupuesto en 2022 nació con un 10% aproximadamente más que el del año anterior, pero es que ahí no acaba la cosa. Es que han utilizado 424 millones de euros de remanente para finalizar con unos créditos definitivos, o sea, con un crédito final, un presupuesto final de 6.254 millones. ¿Qué ha pasado con el remanente? Pues que si en 2021 tenía 862, pues ha acabado en 515. Bien, pero es que además hemos pedido un préstamo de 229 millones de euros. Pero vamos a ver, señora Hidalgo, ¿en qué se lo han gastado? ¿La ciudad realmente tiene inversiones que luzcan, que se vean? Porque el presupuesto, pues no, señora García Romero, no está así. Y ojalá, de verdad, y lo digo con sinceridad, ojalá la ciudad viera una obra importante, que hubieran soterrado la Nacional Quinta. No sé, o sea, yo veo mi calle, la han levantado siete veces y sigue igual o peor. O sea, yo realmente no lo veo. Y también le digo una cosa. Luego tienen el plan presupuestario a medio plazo. Y todavía me sorprende más. ¿Qué dice ese plan? Que no van a bajar los impuestos porque no piensan reducir el gasto. Luego nos ha explicado que es que considera que el déficit no es estructural. Dicen que no van a pedir préstamos al año que viene, pero los siguientes años sí porque, según se va amortizando, como han hecho en el 21 y el 22, van a pedir la misma cantidad de préstamos. Quiere decir que ustedes, ideológicamente, están a favor de mantener la deuda y no sanear el ayuntamiento. Era algo que estaba previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que yo pensaba que usted estaba de acuerdo con esa ley. Bueno, pues está visto que no. ¿Qué diferencia hay entonces entre las políticas que hace el Partido Socialista y las que ha hecho aquí el equipo de gobierno en materia financiera en el ayuntamiento? Ninguna. Es que realmente no hay diferencia. Piensan lo mismo. Quieren endeudarse hasta donde puedan. Porque, como lo pagan los madrileños, además con el tipo de interés, el Euribor por las nubes. Y lo creo, ¿eh? Sí, sí, lo creo, señora Pinedo. Lo creo y lo digo porque me lo creo. Lo que digo aquí en el ayuntamiento me lo creo. Y ha sido una profunda decepción. Tienen la oportunidad de, no sé, por lo menos entender que los demás sí saben leer el presupuesto. Y es una pena. Gracias. 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 Gracias.